Agapito García, Agapito Rodríguez. Agapito Rodríguez era puntillero de la Plaza de las Ventas, de los San Fermines de Pamplona y de las corridas generales de Bilbao a la vez durante muchos años del prestigio que tenía. Era el puntillero oficial de la Plaza de Toros de Madrid, pero además siempre trabajaba en los San Fermines, en las corridas generales de Bilbao, apuntillando todos los toros. Se retiró en 1983 y nos acordamos mucho de él, porque fue un hombre muy buen aficionado y muy buena persona con el que yo, siendo un muchacho, hablaba mucho. Bueno, pues ahí está, sobreimpresionado, ese banner de la Feria de San Julián de Cuenca, que ya está en marcha y que pueden adquirir sus localidades. Esos teléfonos y en esa página web que les damos sobreimpresionado en pantalla y saben que la próxima cita de One Toro Televisión será en Tarazona, los días 28, 29 y 30. Estamos ya mismo inmersos en el debut de One Toro en Tarazona, la próxima feria que podrán disfrutar en One Toro Televisión. Hay división de piñones en el arrastre para el toro, hay palmas y hay algunas protestas. Y como todos los días a esta misma hora, a las 7 menos cuarto, la iglesia de los jesuitas que tenemos a lo de la plaza llama a misión. Me apetece mucho escuchar las palabras de Damián Castaño, que es el que más cerca ha visto al toro y quien mejor va a poder expresar lo que ha sentido delante de este toro de Dolores Alguirre, Carmelo. Lo tenemos muy cerquita, David, y vamos a pasar a saludar de nuevo a Damián Castaño, matador. Bueno, este toro se ha puesto agrio, pero ha terminado desarrollando mucho sentido. Sí, sobre todo por el lado derecho, la verdad que no pasaba o pasaba muy poquito, ¿no? Y bueno, por el lado izquierdo venía un poquito con todo, pero bueno, esto es así, ¿no? ¿Sensación de que ha podido quedar un poquito crudo en el caballo? Bueno, no lo sé, cuando uno quiere mejor que crudo que no pasarse, ¿no? Entonces por eso lo he dejado así. Por el más claro no se puede decir, ojalá haya más suerte en el quinto. Muchas gracias, Torero. Gracias. Yo entiendo también que hay cierta psicosis, ¿no? También con el hierro. A veces creo que es importante olvidarse del hierro, entendiendo las dificultades y la dureza del toro. Cuidado que se me entienda bien. Pero creo que a veces es entendible también esas psicosis que hay, pero creo que hay que olvidarse un poco del hierro, ¿no? Y es verdad que el toro ha sido duro, por el pitón derecho le costaba, pero por el izquierdo había que llegarle o intentar llegarle con la muleta al hocico. Los toques tienen que ser ahí para intentar conseguir extraer los muletazos. Algunas series se podía haber dado más por el pitón izquierdo, pero el toro era muy exigente. Uf, complicado, ¿eh? Exigente y duro, por supuesto. Me estoy acordando de una cosa que decía Limeño, José Martínez Limeño, que mató muchas corridas de miura, que decía a mí me da igual el hierro. Pues yo lo que quiero es que me toque el bueno de cada corrida. A continuación va a salir ya por la puerta de Toriles el tercer toro de la tarde, que corresponde al matador de toros, José Garrido.